Los responsables de la masacre de 56 internos en una cárcel al norte de Brasil serán trasladados a prisiones federales con mayores medidas de seguridad. El gobierno del estado de Amazonas debía identificar a los líderes de facciones criminales en el penal para transferirlos, afirmó el ministro de Justicia, Alexandre de Moraes. La rivalidad entre los grupos primer comando de la capital, originario de Sao Paulo, y el local Familia del Norte desembocó en un violento motín en el complejo Anicio Jobim de Manaos. Las autoridades calificaron el hecho como la mayor matanza cometida en una prisión de la región, donde varias de las víctimas fueron decapitadas. Tras el episodio se reportó además la fuga de 112 presos y otros 72 internos de la unidad de detención preventiva dentro del mismo recinto. Solo 40 fueron recapturados. Brasil tiene la cuarta mayor población penal del mundo, por detrás de Estados Unidos, China y Rusia. Gracias por ver el video.